¿Qué es el curso de Damián y Diego? En fin, porque este tipo de educación la hacemos entre todos. La clase pasada vimos la escala de magnitudes y vimos el origen del diagrama HR. Básicamente lo que aprendimos es que la escala de magnitudes está hecha para ver a los astos a simple vista y originariamente iba de 1 a 6. Y esto hace que objetos muy brillantes como el sol tengan magnitudes negativas y los objetos más débiles de todos tengan magnitudes muy altas. Además es una escala logarítmica. Lo que vimos sobre el diagrama HR es que se grafica lo que se mide, que es el brillo aparente de las estrellas, que se llama magnitud, pero es equivalente al brillo intrínseco de las estrellas, si es que supiéramos a qué distancia están. Y la otra cosa que podemos medir es el color, aunque a simple vista no vemos las estrellas de colores, si se ponen filtros en los telescopios se puede ver si son más verdes o más azules o más rojas. Y lo que hemos aprendido es que el color depende de la temperatura, porque las estrellas radian como cuerpos negros. Así es que el color de las estrellas depende de la estrella. Rígel, por ejemplo, que está en Orión, es más azulita, en cambio Sirio es muy blanca. Estas son estrellas brillantes que se pueden ver incluso desde las ciudades pobladas. En cambio hay estrellas muy rojas como otra que está en Orión, Betelgeus, que es de color muy rojo. Ahora vimos que el diagrama HR no tiene estrellas en todos lados, sino que casi todas se acomodan en lo que se conoce como la secuencia principal. ¿Por qué es esto? Pues lo que vamos a ver en esta clase es que depende del tiempo de vida de las estrellas. Y para entender esto, bueno, además vamos a ver un poquito sobre composición química de las estrellas, sobre espectroscopía y sobre evolución estelar, que es de lo que trata este diagrama. ¿Por qué viene esta fascinación sobre el diagrama HR? Pues por lo que les decía antes justamente, porque tiene que ver con los procesos de evolución de las estrellas. Las estrellas queman en sus núcleos o usan como combustible la fusión de los átomos, las reacciones termonucleares. Y vamos a aprender cómo las reacciones termonucleares dependen de la masa de las estrellas. Entre más rápido quemen su combustible, las estrellas viven menos y si lo queman lento, viven despacio. Pero la mayor parte de la vida de las estrellas ocurre cuando están quemando hidrógeno en helio en sus núcleos. Es ahí donde pasa la mayor parte de su existencia. Una equivalencia es imaginarnos el Zócalo en un evento público importante. Pues los visitantes que van al Zócalo, si vemos cuántos bebés pequeñitos hay, pues veremos que son poquitos. Y si buscamos cuántos viejitos como yo hay, pues también son muy poquitos. Casi todos son adultos. ¿Por qué? Bueno, porque pasamos la mayor parte de nuestra vida siendo adultos. No siendo bebés, ni niños, ni tampoco siendo personas muy mayores. Sino que la mayor parte de nuestra existencia es adulta. Así es que las estrellas están colocadas en la secuencia principal porque es donde pasan la mayor parte de su existencia. Además, las estrellas muy grandes son las más brillantes, las estrellas gigantes. Y estas consumen muy rápido su combustible. Y por eso hay pocas estrellas gigantes. En cambio, las estrellas pequeñitas no solo son más fáciles de formar porque necesitan menos materia. Pensemos, comparadas con montañas, cuántos granos de arena hay. Pues las cosas chiquitas son más abundantes en el universo que las grandes. Pero además, las estrellas enanas queman muy lentamente su combustible. Así es que son muy abundantes en el diagrama HR porque se forman más y viven más. La referencia para el resto de las estrellas es el Sol. El Sol se conoce mejor porque conocemos su distancia, conocemos su brillo. Y el resto de las estrellas se comparan con el Sol. Así es que en resumen, casi todas las estrellas están en la secuencia principal porque es donde pasan la mayor parte de sus vidas. Hay pocas grandes y brillantes porque se forman menos y queman muy rápido su combustible. Hay muchas pequeñitas y débiles porque se forman más y queman lentamente su combustible. Y el Sol es una estrella intermedia. Entonces, el diagrama HR es una herramienta fundamental para entender la evolución estelar. Si conocemos cómo son las tasas de reacciones termonucleares en los núcleos de las estrellas. Hay varios tipos de espectros. Un espectro continuo es como el de un arco iris. Pero si tenemos un foco que emite luz, pues emite luz de ciertas frecuencias. Y si una estrella tiene una capa fría en el exterior con elementos químicos determinados, pues este espectro continuo de la estrella es absorbido por los elementos químicos más fríos que están en su atmósfera y se ven líneas oscuras, líneas de absorción. Es decir, hay espectros continuos que son los que emiten un cuerpo negro perfecto, luz de todos los colores. Líneas de emisión como las lámparas incandescentes de diferentes composiciones químicas. Por ejemplo, las lámparas que alumbran la ciudad se ven más amarillas o color de rosa por las sustancias que contienen. En cambio, las lámparas que iluminan ambientes como este, pues procuran tener diferentes elementos químicos para tener una gama de colores similar a la que produce el sol. Y un espectro de absorción es cuando tenemos un espectro continuo, un cuerpo negro, y tenemos sustancias químicas diluidas que absorben parte de la luz y producen estas líneas oscuras. Aquí hay un espectro de emisión, un espectro de absorción. Y lo que es interesante es que cada elemento químico produce líneas diferentes. Así es que viendo qué líneas hay en un espectro de absorción o uno de emisión, podemos conocer la composición química de la fuente que lo produce. Si vemos un espectro continuo, no podemos saber cuál es la composición química, porque es igual un cuerpo negro de un horno de cemento que de un horno de metal que el cuerpo negro que produce una estrella, siempre y cuando esté en un equilibrio de temperatura. En cambio, las líneas de absorción y de emisión sí dependen de los diferentes elementos químicos. Y por eso podemos conocer de qué están hechos los astros. Resumiendo, un cuerpo negro emite en todos los tipos de radiación, pero un espectro estelar es un cuerpo negro con líneas de absorción, porque la atmósfera que está más fría absorbe parte de la luz de la estrella. Y midiendo la intensidad de estas líneas de absorción y sus frecuencias o sus longitudes de onda, podemos saber de qué está hecha la atmósfera de esta estrella. Además, las líneas de absorción y de emisión van a depender de la temperatura de la estrella. Si es una estrella muy fría, pues va a tener un espectro continuo, pero va a tener más luz roja que azul. Y si es una estrella muy caliente, va a tener más luz azul. Y el tipo de líneas que pueden absorber la luz de la estrella van a ser diferentes. El tipo de sustancias van a ser diferentes. Para que el helio absorba la luz de la estrella, tiene que tener mucha energía la estrella. En cambio, si hay moléculas en la atmósfera de una estrella, pues absorben estas moléculas la luz infrarroja de las estrellas. Es decir, el tipo de espectro y de líneas espectrales que vemos en las estrellas depende de su temperatura. Es diferente para las estrellas muy calientes que para las estrellas muy frías. Ahora les toca a ustedes pensar y reflexionar sobre lo que acabo de decir. ¿Qué es un espectro continuo? ¿Cómo se producen las líneas de emisión? ¿Cómo se producen las líneas de absorción? Recuerden que si no entendieron, se pueden echar para atrás. O pueden buscar en Wikipedia un montón de páginas, particularmente las que están en inglés, que son correctas. Si vemos un campo estelar, vemos estrellas de muchos colores. Son cuerpos negros y producen espectros continuos. Si todas las estrellas tuvieran espectros iguales, tomando sus espectros se verían todas iguales. Pero resulta que no lo son. Hay unas estrellas que emiten más en el azul, otras más en el rojo, otras más en el naranja. Y esto va a depender de la temperatura de la estrella. Es decir, las estrellas más calientes se emiten más azul y las estrellas más frías, más rojo. Desde principios del siglo pasado se hizo una clasificación espectral. Veían las personas las líneas de los espectros y las llamaron ABCDFG, etc. Hasta que una astrónoma norteamericana, Annie Cannon, se dio cuenta que las estrellas eran cuerpos negros. Y volvió a hacer la clasificación y resulta que las estrellas O, que habían hecho las clasificaciones anteriores, eran las más calientes y las M las más frías. Y ahora la clasificación espectral quedó con estas letras un poco revueltas. Nos dicen qué tipo de estrella tenemos en particular. Y como la astronomía les he dicho, va adoptando cosas del pasado y no se moderniza. Así como la escala de magnitudes la seguimos usando. Seguimos usando esta nomenclatura que es de inicios del siglo pasado. Algo interesante es que gracias a las líneas de absorción se han podido conocer cuáles son los elementos químicos que existen en el universo. Y son los mismos que hay en la Tierra. En algún momento cuando se descubrió en él el helio en el Sol, se pensó que era una sustancia que solo había en el Sol y por eso se llama helio. Después se descubrió en la Tierra. Es decir, los mismos elementos químicos que hay aquí hay en el resto del universo. Lo que son diferentes son las proporciones. La Tierra es un mundo de rocas porque se formó cerca del Sol y todas las sustancias volátiles o la mayor parte de ellas se evaporaron. Después llegaron cometas a la Tierra y volvieron a formar sustancias como el agua y posteriormente se desgasificó la Tierra y se creó una nueva atmósfera. En el universo, de lejos, las sustancias más abundantes son el hidrógeno y el helio y el resto de los elementos son menos abundantes. El hidrógeno y el helio son muy abundantes porque se formaron durante la gran explosión, durante el origen del universo, durante los primeros minutos después del inicio de la expansión del universo. En cambio, el resto de los elementos se forman dentro de las estrellas. Por dar un ejemplo, si fusionamos helio que tiene cuatro partículas en su núcleo, si juntamos tres helios, tres por cuatro nos da doce, formamos carbono doce. Si fusionamos cuatro helios, cuatro por cuatro nos da dieciséis, formamos oxígeno dieciséis. Es decir, las sustancias prioritarias de las que estamos hechos nosotros, carbono, nitrógeno y oxígeno, son el resultado de la fusión de helio en los núcleos de las estrellas. Además, poseemos una cantidad enorme de hidrógeno, que es un elemento muy abundante en el universo, que se hizo durante la gran explosión. Y vamos a ver cómo las estrellas manufacturan estos elementos y al final de su existencia los arrojan al espacio. En resumen, no se ha descubierto ningún elemento químico distinto en el universo de los que existen en la Tierra. Pregunta para ustedes, ¿qué producen las líneas espectrales? Pues los elementos químicos que están cerca de las estrellas o que emiten radiación. Bueno, pues regresemos ahora sí al diagrama HR. Para acordarnos de cómo se llaman las estrellas de acuerdo a su temperatura, los norteamericanos han inventado esta oración, O be a fine girl, kiss me, para acordarnos que las estrellas más calientes son las O, y luego siguen las B, y luego las A y las F, el Sol es una estrella F, la G, la K y la M. Y claro que se han descubierto más estrellas. Así es que ahora los nombres de las estrellas han aumentado. Y hay subclases, hay estrellas B1 y B12 y B13 y F5 y G9, en fin, ya la diversidad es inmensa. Y les reitero, aquí hay un diagrama HR donde se ve claramente cómo hay más estrellas enanas que gigantes. Los tamaños de las estrellas enanas son realmente muy pequeñitos. En esta imagen se ve el tamaño de las estrellas más pequeñitas respecto del Sol. Y estas son las más abundantes. Y ahora en México se están construyendo telescopios especiales para ver estas estrellas. Estas se emiten en infrarrojo, no son visibles a simple vista. Sin embargo, hay detectores infrarrojos muy poderosos. Y estamos ahora descubiertos muchísimas estrellas nuevas que no se conocían el siglo pasado y que resulta que son abundantísimas. Y además, como viven más que el Sol, pues si tuvieran planetitas, que muchas los tienen, pues en estos planetas se podría desarrollar algún tipo de vida. ¿Por qué existen, ya les había dicho, por qué existen más enanas que gigantes? No se conoce cuál es el límite de las estrellas más pequeñitas. Es decir, cuál es la frontera entre mundos como Júpiter y una estrella. Es decir, mundos que tienen reacciones termonucleares en sus núcleos. Y mundos como Júpiter que radian más energía al espacio que reciben del Sol porque se están engogiendo y tienen elementos radioactivos en el núcleo. O sea, no está bien definida esta frontera. Y bueno, ya les dije que se están construyendo nuevos telescopios. Los tamaños de las estrellas, de las estrellas O, que son las más grandes y calientes, son muchísimo más grandes que las estrellas F, como el Sol, y por supuesto que las más pequeñitas. Bueno, ahora, ¿por qué depende la tasa de reacciones termonucleares de la masa de una estrella? ¿Para qué reacciones termonucleares se tienen que fusionar dos átomos de hidrógeno o dos átomos de helio? Bueno, en realidad es deuterio, pero vamos a simplificar la situación. Para que se puedan fusionar núcleos de átomos, se tienen que vencer las fuerzas de repulsión, las fuerzas colombianas. Así es que es más fácil fusionar átomos si la velocidad es alta y si la presión es alta. Si tenemos una densidad baja, pues los átomos están muy lejos unos de otros y si tenemos velocidades bajas, no se pueden fusionar. En cambio, si están muy cerca, porque están a densidades muy altas y se mueven a velocidades muy altas, se pueden fusionar. En las estrellas más grandes de todas, la presión interna es muy alta. Por lo tanto, la temperatura interna es muy alta y por lo tanto, la tasa de reacciones termonucleares es muy alta. Por eso, las estrellas gigantes, las estrellas O, viven tan solo unos cuantos millones de años. En cambio, las estrellas como el Sol tienen tasas intermedias, viven 10 mil millones de años. En cambio, las estrellas enanitas son muy prudentes con su combustible, tienen tasas de reacciones termonucleares muy lentas, su temperatura es más baja y viven miles de veces o pueden vivir miles de veces más que el Sol. Ahora, ¿cómo es la evolución de una estrella? Todas las estrellas nacen dentro de nubes de gas y de porno. Se contraen y en el núcleo empieza a haber reacciones termonucleares. Cuando estas son constantes, las estrellas están sobre la secuencia principal y ahí pasan la mayor parte de sus vidas, quemando hidrógeno, es decir, fusionando hidrógeno en helio. Cuando se les acaba el hidrógeno, la estrella se contrae y empieza a fusionar helio. Y el helio produce mucho más energía y las estrellas se inflan y se transforman en gigantes rojas. Después, las estrellas terminan de fusionar helio y empiezan a fusionar otros elementos, el oxígeno, el nitrógeno. Es decir, las estrellas tienen capas, las más internas están funcionando, por decir algo, oxígeno, después una capita donde están fusionando helio, después otra capita donde están fusionando hidrógeno. Y siguen fusionando los elementos hasta que empiezan a fusionar el hierro. Y en ese momento, ya que terminan con el hierro, la estrella, para seguir fusionando elementos, necesita absorber energía. En ese momento, la estrella se apaga y en menos de un segundo, toda la estrella se colapsa sobre sí misma. ¿Y qué pasa después? Hay una explosión. Para eso nos va a ayudar Diego. Vamos a suponer que esta es la capa interna de una estrella y esta es una capa externa de la estrella. Entonces, la estrella está infladita y sus capas interna y externa, lo vas a tomar, este con un dedito nada más, mejor con la mano derecha, este, así, y este nada más con un dedito. Entonces, aquí abajo está la estrella gigante y está con sus reacciones termonucleares y estas capas de la atmósfera de la estrella, pues, están perfectamente tranquilas. Pero cuando se apaga la estrella, pues, todo se cae hacia el centro de la estrella. ¿Y qué sucede? Vas a abrir la mano de abajo, de tal manera, entonces, como ven, sucede una explosión. Por lo tanto, las estrellas más grandes de todas, al final de su evolución implotan y después explotan y arrojan todos esos elementos químicos que fabricaron al espacio. Por eso, cuando le decimos a la esposita que cada uno de sus elementos viene de las estrellas, no la estamos engañando, es cierto. Todos esos elementos estuvieron dentro de una supernova y después forman a los seres humanos que queremos. ¿Cómo sería esto en el diagrama HR? Bueno, pues, una nube del medio interestelar es muy fría, muy grande, y estaría del lado derecho del diagrama HR. Recordemos que es un diagrama que está al revés y lo más frío está más a la derecha. Después se contrae esa nube y pasa la estrella a formar parte de la secuencia principal, donde pasa la mayor parte de su vida quemando hidrógeno. Posteriormente empieza a quemar helio, se infla y produce una estrella gigante roja y después estalla la estrella y desaparece. Aquí hay un dibujo donde se ve un poquito más claramente cómo una estrella como el sol se forma dentro de una nube, pasa a la secuencia principal y después pasa a ser una estrella gigante roja. Aquí hay una traza más teórica, se llama la traza de Hayashi, donde se muestra con un poquito más de precisión cómo las estrellas se mueven en el diagrama HR, pero pasan la mayor parte de su vida en la secuencia principal. Así es que ahora para ustedes, ¿en qué región del diagrama HR se encuentran las nubes de formación estelar? ¿Cómo es la traza de una estrella cuando pasa de la nube a la secuencia principal? Y después, ¿cómo es la traza cuando pasa a ser una estrella gigante roja? Aquí se ven trazas de estrellas de diferente masa y cómo llegan de las nubes de formación estelar a diagrama HR. Y bueno, lo podemos hacer tan complicado como querramos. Ahora, los diagramas HR históricamente se hicieron utilizando conglomerados estelares, porque eso nos garantiza que todas las estrellas estén a la misma distancia y que su luminosidad, es decir, la magnitud que medimos, sí corresponda a su brillo intrínseco. Resulta que hay cúmulos estelares que tienen estrellas muy viejas y por lo tanto, sus diagramas HR son diferentes a los de las estrellas de campo. Casi no hay estrellas gigantes azules en estos cúmulos de estrellas. Ya la parte inferior del diagrama HR está muy poblada, en cambio, las estrellas ya están migrando hacia la zona de las gigantes rojas. Bueno, ¿cómo es la evolución de una estrella como el Sol? Bueno, pues se forma en una nebulosa, se pasa la mayor parte de su vida con reacciones termonucleares, al final de su vida estalla y casi toda la materia se va al espacio, pero puede quedar un núcleo que puede ser una estrella de neutrones, una enana blanca, un agujero negro. Todo esto lo vamos a ir viendo en clases en el futuro. En resumen, la vida de una estrella depende de su masa. Todas las estrellas nacen dentro de nubes de gas y de polvo. Las más grandes, al final de sus vidas, estallan como supernovas y las más pequeñas forman nebulosas planetarias, como vimos en la clase correspondiente al Sol. Pero hay muchísimos tipos de estrellas y cada una, dependiendo de su masa, tendrá una evolución distinta. Aquí se ven nuevamente como resumen los tamaños relativos de las estrellas y aquí están las ecuaciones que muestran como la luminosidad de la estrella es proporcional a la masa de la estrella, pero la masa al cubo, es decir, es muy sensible la tasa de reacciones termonucleares a la masa de la estrella. Y aquí para los más avanzados están los diferentes parámetros como el radio de una estrella depende de su masa o como la luminosidad depende de la masa al cubo y como la vida de la estrella depende del inverso de su masa al cuadrado. Y aquí hay un resumen nuevamente de cómo el diagrama HR es un diagrama evolutivo de las estrellas. Aquí hay un corte de la estrella como les decía antes de una estrella muy grande y vemos cómo en las etapas finales tiene un núcleo de hierro y después tiene una serie de capas donde se están quemando los diferentes elementos químicos. Y entre más antigua sea la estrella y más masiva va a tener mayor número de capas donde se están formando los nuevos elementos. Así que ahora les toca a ustedes cuáles son las etapas de evolución de las estrellas. Cómo se refleja esta evolución en el diagrama HR. Cómo es el diagrama HR de un cúmulo globular porque es diferente al de las estrellas de campo. Cómo es la evolución de una estrella de una masa solar. Si no se acuerdan regresan a la clase de nebulosas planetarias. Y bueno, ahora sí viene su tarea. Hagan un dibujo de un diagrama HR de un cúmulo de estrellas de campo común y corriente. qué ventaja tiene hacer un diagrama HR de las estrellas que están en un cúmulo. Ahora hagan un diagrama de estrellas de un cúmulo globular. Y ahora hagan una cosa bonita. Compren un papel de celofán rojo y hagan y pónganlo delante de su celular o delante de sus ojos y hagan un dibujo de su recámara visto con un filtro rojo o tómenle una foto con su cámara con su celular y vean cómo se ve diferente con un filtro rojo. Y esto les va a ayudar a entender por qué los astrónomos ahora usamos filtros rojos para descubrir nuevas estrellas. Nos vemos en la próxima clase.